The Regulation En fin, solo me conecto Parece que ha sido un día triste Bastante triste Y a ver si rayo ya Ni arroz con leche Terrible, Pacification Terrible Junto con Tarlos Dos grandes bluffs autorares del año Maravillosa música, maravillosa foto Vestuario, ¿qué pasa? Que se acabó el presupuesto, no había para comprar más camisas Para Benoit Y si fuera Sergio López Genial, para poder estar un par O tres semanas en Estas son las del Pacífico que pertenecen a Francia Pero... 175 minutos para no contar nada Para vendernos como un Lynch Que ni a Lynch llega Que intenta ser moralista Y tampoco llega Que tiene los peores tics del cine autoral Desde siempre Y es a Albert Serra según él mismo El único autor español Que sirve No hay ninguna serie buena Y eso es lo que tenemos que ver Albert Serra O sea, si una cosa es buenísima en la película Y quizás sí que es que a lo mejor Es la mejor película de la año según que es Y lo que no entiendo es por qué no se ha hablado más de esto O sea, Benoit Magimil está bien Pero tampoco te creas Las frases en la comparación esa De la política es como la discoteca Quiero decir La veo en una peli Del destape español y de Ozores E incluso me río Y la disfruto Pero aquí no O sea, me parece Tontisísima Y eso Esas frases del final Y horroroso O sea, ese cambio de perspectiva Cuando siempre estamos con Benoit O sea Pero claro Hay una cosa que sí Que es muy fuerte de la película Que tiene nombre Y apellido Y lo que no entiendo es que no se haya destacado Y yo quiero ver muchísimos más minutos de Ella El Elilulilali Paua Mahafanjans Paua Mahafanuj Paua Mahafanau Lo máximo Quiero decir A nivel Como decirte Como de cuadro de Gauguin Pero cogiendo Esa pureza Fascinadora Y también muy luminosa De El nominado al Oscar Jay Davison Del juego The Crying Game De Neil Jordan Pero O sea Quiero decir Ella salva la película Pero quiero decir Yo senté 100 minutos Solo para ver A Pagoda A Paua Una hora y diez Como mucho Para que es la que sale más Junto con Benoit Pero mucho menos De lo que debería salir No compro O sea Le pongo un 3,3 Por Pagoda Porque todo se lo lleva ella Y la música me ha encantado O sea Y la fotografía también No te digo no Pero realmente A Berserra I'm sorry No te lo compro Y como ha sido un día triste Y todo Y todo Cual Pascual Yo me he hecho un look Ya veis Muy Benoit Muy Benoit Bajimel Veis aquí las Las mariposas libres ¿Ven? Aquí ¿Ven ustedes? Yo quise ir Tropicalismo Quise ir amariconado Quise ir todo Pero no me funcionó La peli fue un desastre Desastre El tatuaje Le va a Benoit También me gusta mucho No he conseguido Vislumbrar Que ponía Cambio de look Y todo Para este destrozo Bueno Tampoco ni tan mal Me lo he peinado Bueno chiquis Chiquis, chiquis queridos No hace falta que vean Busquen fotos de Pagoda Hay Pagoda Que es la coprotagonista Y ya con eso ¿Cómo decir esto? Con la Pajo Con la Pagoda O la Eli No sé Supongo que es la Pagoda Mahagafanao Eso es lo mejor O sea Es un ser Esa frase Que le dice Tú serás mis ojos Serás mi leona Serás mi tigresa Serás mi todo Eso está muy bien ¿Cómo deconstruir Lo romántico En los momentos de Benoit Y tal? Está muy bien O sea A mí es A ver Los momentos de Benoit Y ella Y Pagoda Me han gustado mucho Pero es claro Faltar mucho más Todo lo otro No es innecesario Las reuniones no están Y si tiene una estética Yo no Porque esta peli Porque esta peli ha costado pasta En fin Albert Serra I'm sorry No me ha gustado la película Buen domingo Ah no Vamos No grabo más Porque me voy a tomar un descanso Porque estoy agotado No sé si se han dado cuenta Que llevo unos días Grabando muchísimo Y no puedo más No puedo más No puedo más Muchas gracias Esto va por ti Querido Estoy fatal Estoy fatal Estoy fatal De la crisis O sea Ya no recuerdo nada He olvidado todo O sea Ya no tengo memoria De nadie O sea ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo no puedo recordar Nada de nada? Pues sí Estoy muy Para Lucas Saraceno Estoy muy solo Muy muy solo Nunca había estado Tomán solo Pero nunca había estado Lucas tan sereno Y feliz Sí Había estado feliz He pasado tres veces Pero diría que Tanta continuidad De felicidad Serena Que prácticamente Son dos años Dos años Casi enteritos Más Dos o tres meses más Y ha habido momentos Que he pasado crisis Jevis Pero las he superado Sin ninguna depresión En fin Nunca había estado mejor Y te encrepo A que me digas Cosas que quieras ver Pero ya tengo que Firmar interiores I'm sorry Si quieres tú ver cosas Te puedes ir A la propia página De Ramón Que es esta Vas a un sitio Cuando entras En la página De YouTube De Ramón Vas a un sitio Que pone listas De reproducción Y ahí encontrarás Toda una Que son como Seis horas De París Seis horas De Tres horas O atrás De Girona Con mi amigo De Ramón Leandro De Parque Chas A Cordelia El patio El patio de mi casa Sabá Sabá el exterior Ahí está ordenado Toda la serie Que hizo Ramón Hace El 2018 Algo así 2018 No me acuerdo 2018 creo que fue Si Sobre Vivir en Cataluña En París Cuando pensaba Que el amor Era posible Aunque fuera tres Y luego no Luego se pegó Un batacazo Pero aquí estamos Nen Hacemos aparte Estoy muy solo Pero mira Este mes llevo Estamos hoy a qué A quince Y llevo Ocho Ocho encuentros amorosos Que no me puedo quejar El mes pesado Que tenía Que tuvo treinta y un días Tuve dieciséis Salgo a casa de días y días No O sea entonces No me puedo quejar Tampoco te creas Que son súper maravillosos Los polvos Pero están bien Entonces ahora os voy a leer A Kenneth Ah pues no está No entiendo nada Si Mira cortito Domingo Porque ya estamos Domingo Si Nos faltan Diez minutos Para la una de la madrugada Domingo dieciséis De abril De 1967 Nada especial Tiempo claro Soleado Cálido Kenneth leyó Los periódicos Kenneth Halliwell La crítica de Rosencrantz En Gildenstein Ha muerto De Tom Stoppard Que luego ya os digo Que es León de Oro En Venecia Con Tim Roth Y dijera por el mismo Por Tom Stoppard Con Tim Roth Y Gary Oldman Que hace de él De Joe Burton En Abrete de Orejas De Stephen Frears La crítica de Rosencrantz En Gildenstein ha muerto Proclaman la obra Mejor Proclaman la obra El mejor estreno teatral No aclaman No aclaman Sloan Que es entreteniendo El Mr. Sloan Que es la obra que él supongo Que tenía ese momento En cartelera Como un importante estreno teatral Dijo Kenneth Bueno Es la segunda obra Que pasa a la prueba Dije Ya veremos lo que pasa Con Tom Stoppard En los próximos años Yo no os voy a analizar Que ha pasado con Tom Stoppard ¿Vale? Solo deciros Que uno de los Oscars Más discutidos De mejor película De los últimos años Todos sabéis que fue Shakespeare Shakespeare in Love Oscar Mejor película Mejor actriz Ella Mejor secundaria La otra va a ser de Reina La Judith De Angel La Will Patrick No quiero tampoco opinar Pero Tom Stoppard Colaboró en el guión Entonces Solo deciros Que solo con esto Incluso a lo mejor Mejor de una adaptatoria Ya ni sé Mira lo voy a buscar Mejor película Mejor actriz principal Que el patro Mejor secundaria Judy Dance para Reina Mejor guión original Tom Stoppard Y Mark Norman Mejor banda sonora Comedia musical Mejor director artístico Mejor vestuario Globo de oro Mejor película De comedia musical Mejor actriz Le Guinier Patro Y mejor guión Tom Stoppard Y tal Pero ya os digo Mejor película Los Bafta Mejor actor secundario Jeffrey Roach Y Judy Dench Ella no Y guión Que bien Que no tampoco No Que ilusión Porque la película A ver Es una comedita Sencilita Pero que no pasa de ahí Vale Ganó mejor reparto También de secretos de actores Y mejor actriz ella Pero Tom Stoppard O sea Busquen luego ya A vosotros Pero solo con deciros Que ha sido De los Oscars Más discutidos Bueno El que se lleva la palma Es Crash El año de Brockman Mountain Pero ya no os digo más Entonces Lucas Saraceno querido Y yo también te quiero Por lo mucho Que quisiste a Ramón Por lo mucho Que lo cuidaste Por lo mucho Que te has adaptado A También Lo mucho Que te has adaptado Esto no es lo que tenemos que buscar Lo que te has adaptado Y a entender Que yo soy El hermano gemelo De Ramón Pero no soy Ramón Y aún ya te lo cuento Pero Ramón murió El 2 de junio De hace De hace De este Junio era dos años Trensi Vine aquí Vine aquí Trensi Trensi cariño Vine aquí Trensi Vine aquí En las Malvinas En las Malvinas Som de Som de Som de René Como puede ser que He leído A unas páginas De Estelo Pero el viento Era tan frío Ya se extiende La sombra De la noche The shadow of the night Strange of the night El chico era de Bueno Yo no fui lo aventurado Bueno sí Porque si el otro día Fue a las carreras De hotel Acuérdense Que solo quería buscar Chiqui chiqui chaca chaca Vuelve a subir agotado La cabeza llena de vértigo Las orejas tumbando A causa del fuerte viento Que soplaba Estos días También está haciendo venta Aquí El pensamiento muerto La carne apagada Con el único sentimiento De La voluntad Muy intenso Que subsiste Cuando ya se ha abandonado Todo lo demás Cerca del río He visto un sitio Encantador Quiero ir de allí A leer Es el delgado promontorio De una isla Donde el agua Se rompe En torbellinos Un poco más arriba Hay una presa Que la hace estallar Espumeante Y ruidosa El sol Platea la espuma Y el vapor Una masía Con galerías Descolorida al sol Flanqueada por dos Inmensos plátanos Que serían espléndidos Si tuvieran hojas Recuerdo Haberme tumbado Junto al río Sobre una piedra plana Donde las lavanderas Suelen golpear La ropa mojada Arrasa de agua Hacía mucho calor El sol había calentado La losa Y yo tenía la mano En el agua Muy profunda Miraba el cielo Sobre mí Mira aquí El chivalet Mira aquí El chivalet Mira aquí El chivalet Mira aquí El chivalet En la garriga Soplava el viento Me azotaba el rostro Me azotaba el rostro A tu no te agrada Això No es pasta El chivalet També se ve a grudar La pasta El chivalet Tu no és que sí He querido ver la gruta Donde hace ya dos años Leí René ¿René? ¿Dice a tu vio? Supongo No Supones bien He querido ver la gruta Donde hace ya dos años Leí René He leído algunas páginas De Estelo Pero el viento era tan frío Que me teniendo que ir Cita 52 Que es lo que tenemos que buscar Carinis Está de la gente Está viejito Pobre Está viejo Voy a volver Está viejo He querido ver la gruta Donde hace ya dos años Tartan en 1887 Exactamente 100 años Antes Pero en abril Que naciera yo Que naciera yo Y Ramón Y yo René Y el Ramón Perdón He leído también ahora Unas páginas de Estelo Pero el viento era tan frío Que me teniendo que ir Ahora sí va a ver Boniquito Después de hacer una descripción Bastante parecida De una excursión Confón que vio Git quiere Sitúa la lectura de Estelo De Alfred de Viguit No hay rastro De la lectura de René De Chaturrión De Chaturrión En el diario De 1887 Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué se lo he inventado? Pero escuchad una cosa Claro Es que ahora tenemos que ir para atrás Claro Tenemos que ir para atrás A ver No es que se ve De 98 Hay del 88 89 Hay del 88 que leer precisamente Del día 17 de abril Pero el 87 Claro es que el 87 empieza el octubre Pablo ha traducido Claro como iba a haber una cita del 87 Si es que lo empieza hasta el octubre Bueno, maravilloso Y además pensad que un día de estos Os traeré también la lectura de Regresatorio Que también lo tengo Me está acumulando trabajo Tengo una biografía Inviable Escuchadme Centrémonos que me estoy perdiendo Perderes está bien Porque luego te encuentras Aquí No me he sentido decepcionado Con las páginas del Estelo Del Estelo ¿Quién dice? Dale, aquí nada Alfred Divini Os estrellaron los tres mosqueteros Primera parte Mi Lady M. Green Y Luis Agal Ah, pues ya está 19 Ahora lo que tengo que saber 19, 18 Bueno es que da igual Vamos a hacer Alguna poesía de Pero 15 mañana De Pierpaolo Alguna corta No, pero escúchame una cosa Porque la ortodoncia Alguna corta Hay dos versiones Entonces, quizás puedo leer Una hoy Uy, esta me encanta Miedo, miedo de mí Miedo de mí Temor de mí Temor de mí Esta es la que quería hacer Perfecto La providencia ¿Cómo trobaría cuál es el temor de mí? Temor de mí Temor de Temor de Temor de ¿Dónde está el temor de mí? Tiene Que Miedo Tiene 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. Bueno. Es que no sé qué canción hacer No sé qué canción hacer Todo un Las Rarama finales son dos Yo no sé cantar Voy a poner George Michael Pues me apetece George Michael George Mishae Karaoke Ya las hemos hecho todas No sé por qué pongo esto Porque las hemos hecho todas No sé por qué pongo esto No sé por qué pongo esto Así creo que vamos a hacer esta ya verás No la veo si antes la había visto No se la había visto No está ahora porque De verdad que te lo juro me mataste Bueno para qué Para qué Para qué Para qué Vamos a ser la que nos gusta Que aquí es la que nos gusta repetir 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 Qué mal hiciste El eternal flame Por Dios Es que había No a ver Las canto todas mal Pero una es peor Una es bastante peor Que otras Es increíble El poco talento Que tengo para la música Ni para nada Pero como mínimo No voy como la versera Diciendo que soy lo más Bueno que tampoco Lo he demostrado nunca Porque con dos años en la tierra Que voy a demostrar Qué chiquillo Y que tengo juego Que tampoco es la letra No sé si te lo juro Te lo juro que no trae la letra Pues perfecto nena Perfecto Que te conozco como si De verdad que me mataste Es increíble Que no Están cansadísimos hoy también Es increíble Vamos a hacer esta Que me gusta bastante Que es de U2 Pero la cantó él muy bien Lo mal que canta Ya me negó yo días a hacerla Esta canción Me negué días a hacerla Me negué días a hacerla Porque no me sabía Sabía yo que no me sabía bien No es mi tesitura No es mi historia No es mi historia La Eternal Flame Por Facebook Le mando una capa También postará Inálogamente Inálogamente Mi estará llevo Pues mira Pues mira Espérate Voy a Si voy a buscarme eso Y ahí ya no C storm No es mi radio la noche a hacerla Is there a time For keeping your hair down For getting On with your day Is there a time For color lipstick A time For cutting hair Like me today Is there a time For high street shopping To find the right Dress to wear Here she comes Heads turn around Here she comes To take her Crown Is there a time To run for cover A time For kissing Is there a time From different colors Different names You find in the heart To spell Is there a time For first communion A time For his 17 Is there a time To turn the mecca Is there a time To be a beauty queen Here she comes Heads turn around Here she comes Surreal In her crown Hay una versión Con Luciano Pavorotti Que está muy bien De la película Ay, de la película De la canción Los YouTube Y Luciano Pavorotti Pueden buscarla por YouTube Como todos Como todes Como todis Pues al final Ahora es swing Al final no me apunto A barroco Me apunto a swings El martes empieza Swing solo Que es para Sin pareja Y tú ahí Para bailar un poco Swing Y luego Danta contemporánea En el jueves En Barcelona A ver si me saca Unos kilitos Y el piro está contento Here she comes Heads turn around Here she comes Is there a time For trying rhythms A time For Christmas trees Is there a time For laying tables When the night Is set to freeze Hoy lo tengo un poco Inquieto a los gatos No sé qué les pasa No sé si me cientos ¿ School this, shall I? Hello The River de Springsteen ¿La hemos hecho? Vamos a probar No sé si la hemos hecho Uy no No, 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 no No, 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 que no, que no, que no, que no Quiero hacer esta canción para nada Te lo digo yo, te lo digo yo Que no quiero hacerla Que si te digo que no, que no Esta sí vamos a hacerla De verdad que los anuncios de jugar a De jugar a No me gusta que me haga este anuncio de jugar a A las máquinas tragaperras Al Poker Face Este por internet De verdad que me tenéis frito Me tenéis fritanga, fritanga Ah Oh, oh. I've learned that something special, something sacred in your eyes. For just one moment, to be warm and naked, at your side. Sometimes I think that you never understand me. Maybe this time is forever, say it can be. Oh, 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 that's all I wanted. Something special, something sacred in your life. For just one moment, to be warm and naked, at my side. Sometimes I think that you never understand me. But something tells me, together, we'd be happy. Oh, 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 baby. I'll be your father, free sugar. Yes, I will be your daddy. I'll be the preacher, teacher. No, 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 no. He visto que esta letra no va nada conmigo. Yo no quiero ser el fatal figure de nadie. Como yo no tengo hijo, va a querer sufrir, cariño. No, I'm sorry. I'm sorry. Si quieres un padre, te lo buscas por otros loves. Que suficiente tenemos cada uno con los suyos. No. I'm sorry. ¿Cuál es si has sido amado? Te creo que nunca la hechos. Pues no tengo ni idea si la hechos o no. Uy, no, no, ni pensarlo. Están muy tristes, muy tristes. Pero es que no hay ninguna. ¡Desastre! Pues sí, vamos a ver el Kissing a Fool, que me gusta, me gusta, me gusta el Kissing a Fool, que me noto muy, muy identificado. ¿Qué pasó? But you never find peace of mind Till you listen to your heart People You can never change the way they feel Better let them do just what they will For they will If you let them steal your heart From you People Will always make a lover Feel a fool But you knew I loved you I loved you I loved you We could have shown them all We should have seen love through Big Aradons Fool me with the tears Fool me with the tears in your No, I can't decide Fool me with the tears in your eyes Cover me with kisses and lies So, goodbye But please don't Take my heart You are far I'm never gonna be your star I'll pick up the pieces And in my heart Maybe I'll be strong enough I don't know where to start But I'll never find peace of mind Will I listen to my heart People People You can never change the way they feel Better let them do just what they will For they will If you let them steal your heart And people Will always make a lover Feel a fool But you knew I loved you We could have shown them all We could have shown them all Or maybe not We could We could I'm not going to I'm not going to And if you don't have to sing You don't have to obligate To do these things But remember this Every other kiss That you ever give Long as we would live When you need the hand Of another man Oh, you really can surrender with I will wait for you Like I always do There's something that You can compare With any other You are far When I cut Bimbi in your style You listen to people Who scared you to death I'm from my heart Strange that I was wrong enough To think you'd love me too I guess you've been kissing A fool You must have been kissing A fool No, no, hoy No estás Es que no estás Haciendo una bien No sé Es increíble Increíble Lo mal que estás Es que yo no sé Si que no tenía que cantar A George Michael Yo no sé Qué está pasando Yo no sé Qué está pasando Vamos a cantar Sí Ya está Era surre té Era surre Era surre Da Innocence Karaoke A ver si la encuentro No, always no Al iráurui a pek tampoco Sí, va a fool tampoco Sometimes tampoco Qué desastre Qué desastre Pero yo quiero ir a surre Pero yo quiero Qué desastre Yo quiero Karaoke Chicas Es que no me entendéis Nunca A veces A veces me entendéis A veces no digo yo Que no me entiendan Porque es verdad que Muchas veces me entienden O sea No Es que no es esa No es drama No es esa No es esa No, no No es Pues a lo mejor No te diré Que no es esa A lo mejor Es así Pues yo creo Que tampoco Lo es Yo creo Hoy no vamos A tener suerte Nena No vamos A tener suerte No vamos A tener suerte Te lo digo No está No está fino No está fino Never get angry And the stupid people Through they go crazy At the dullness Of my life Sit and stare Into a dusty window An empty face Turns back at me And cries My vulnerability Ruses up to me And I'm left here The rebel without a case The deeper I delve into The consciousness of me with you The harder it gets The harder it gets I need to close my eyes What hurts me most I'll never see I'll never see Your eyes again The harder it gets me And talks to me As if I'm some kind Of a child That insincidity Washes over me Till I'm left here The rebel without a case The deeper I delve into The consciousness of me And you The harder it gets I need to close my eyes What hurts me most I'll never see Your eyes again The harder it gets I need to close my eyes I can't recollect What's the thing fatal I'll never see Your eyes again I try to forget I'll never see Your eyes again What hurts me No, no, no Que chica No, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no Entonces no se puede aguantar No se puede aguantar Ah, ya sé lo que tengo que hacer Claro, clarito Tú estás tontillo Tú tienes que ir exacto al de Innocence Y tú miras cuál es la canción Claro, chicos A veces Chains of Love tampoco es Yahoo no imagines When I Need You When I Need You Hombre Nena Ya la hemos encontrado When I Need You Esa es la que quería yo Por supuesto When I Need You Esta por favor Yo creo que sí Porque los de Innocence Pensad que en Sudamérica Lo baten Lo baten todo Lo baten todo Esta es Esta es Esta es Esta es Esta Esta Buenísimo When I Need You Most I'd like to be a child again So many things to do Playground noise And core toys And everything brand new I'd like to be a pirate ship In search of hidden gold On ocean waves That swim away And sail around the world Where, where, where were you When I needed you most When I needed a friend Where, where, where are you When I needed you most When I needed a friend I'd like to be a soldier A general I would be In battle and in glory With a thousand men to leave I could be most anything There is so much to see I'd leave a different story If you were next to me Where, where, where were you When I needed you most When I needed a friend Where, where, where are you When I needed you most When I needed a friend Where, where, where are you When I needed you most Where I needed a friend Where, where, where are you Where I needed you most Where I needed a friend With one, with just one Where, where, where were you I could be most anything There is so much to see I'd leave a different story If you were next to me Where, where, where were you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Like I've never seen the sky before I want a body inside your kiss Every day I love you more and more Listen to my heart Can you hear it sing Telling me to give you everything Seasons may change Winter to spring But I love you Until the end of time Come what may Come what may I will love you Until my dying day Suddenly the world seems such a perfect place Suddenly it moves with such a perfect grace Suddenly my life doesn't seem such a waste In all revolves around you And there's no morning to hide No river to hide Sing out this song And I'll be dead by your side Stormclubs might gather And stars may collide But I love you But I love you But I love you Until the end of time Come what may Come what may Come what may Come what may I will love you Until my dying day Come what may Come what may Come what may Come what may I will love you Come what may Come what may Come what may I will love you Until my dying Is dead Pues no, al que pretender no me apetece hacerla hoy ¿Me entendéis lo que te crees? Ah, pues mira, si la me ha vuelto a encontrar otra vez A veces me elevo en mil volteretas A veces me encierro ¿Tran mil volteretas? A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces del viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Y hay veces mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie Hay veces te juro de veras Que siento no darte la vida entera Darte solo esos momentos ¿Por qué es tan difícil? Vivir solo es eso Vivir solo es eso Vivir solo es eso ¿Por qué es tan difícil? Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la pie Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este es silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces del viento Te escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento no cierto No enciendas las luces Que tengo desnudos El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en él también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Puedo ser o no ser Me la sacas Me la sacas Me estás Esto es un desatino Esto es un desatino Esto es un desatino Chico ¿Por dónde estás? Es que no entiendo nada Aquí estamos Perdonadme que la he encontrado Mira estamos ya a la hora y veinte A ver Hora y quince Que de verdad que tengo una control del tiempo Que es maravilloso El pelo lo llevo bastante mal cortado Pero a quién le importa Si estoy más solo que la U Que no saben la U Oh yes I'm the great Pretender Pretending I'm doing well My need is such I pretend Too much I'm lonely But no One can tell Oh yes I'm the great Pretender A fruit In a world Of my own I played I played Again But to my Real shame You've left Me to dream All alone Too real Is the feeling Of make believe Too real When I feel Why my heart Can't conceal Oh yes I'm the great Pretender Just laughing I'm gay Like a clown I seem To be What I'm not You see I'm wearing My heart Like a crown Pretending 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 That you're Still around Pretending Yeah 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 Too real When I feel What my heart Can conceal Oh yes Oh yes I'm the great Pretender Just laughing I'm gay Like a clown You seem To be What I'm not You see I'm wearing I'm wearing My heart Like a clown Pretending That you're Pretending That you're Still around Seminary Seminary Creo que no me la sé Pero vamos a intentarlo Y que estoy harto Hartos Hartos Portos Dogos Estoy hartos Portos Dogos ¿Me entiendes? Chiquis Que quiero acabar ya Que estoy hartísimo De Yo no sé Que me está pasando Hoy con la película Está una decepción Todo O sea Cuanto lloro Cuanto acudio Que no me la sé Que no me suena de nada Ah sí Ya sé cuál es Buenísimo Un clásico Argentino Quiero ver Quiero entrar Nena Nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí Vas allá Pero nunca Pero nunca Te encontrarás Al escaparte No hay fuerza Alrededor No hay pociones Para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos En la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan Que eres sal Nena Nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca Comprenderás A un pobre Diría que sí Diría que sí Por y sin de son No, pero es muy complicado La estamos haciendo fatal Voy a dejar Voy a salvar Voy a salvar No hay fuerza Alrededor No hay pociones Para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos En la calle De la sensación Muy lejos del sol Que quema el sol Que quema de amor Muy lejos del sol Porque quema de amor Venga, chicos Venga, chicos Que está buenísimo En Fito Páez Obviamente Vamos a caminar Por el retiro Vamos que en Madrid Hay rico frío Caminar por el retiro Vamos que en Madrid Hay rico frío Vamos que estoy ansioso Por jugar Y hablar contigo Vamos que se agradece Tu elegancia Tus ojos Trasumantes Tu fragancia Vamos Y no le demos Al final Tanta importancia Vamos al sol Así por castellana Que nos abriga El cielo Y la mañana Algo quedó pendiente Aquella vez Algo que nos explica Con palabras Sigo sobre la idea Madre Estoy un poco loco Excúsame Por algo Por algo No obviarte Vamos al sol Así por castellana Que nos abriga El cielo Y la mañana Algo quedó pendiente Ya no sé Déjame que te vea Que muchacho Vamos capuntilos De Bresón Debe la tarde Los cintios ranqueles De tú y yo De lo que nos pasó Esa madrugada Y ese beso De papel Me equivoqué ¿Qué voy a hacer? Me veo tan sonso Me veo tan tonto Irme del pueblo a leer Y vivir solo Y te soñé Y te pensé En bibliotecas En hoteles Desvarié No conocí Otro profesor Con esa diáfana mirada Y ese humor Y me escribiste Las portales argentinas Y aunque nunca fuiste mío Nunca estuve cerca Ninguna vez Y hoy que los huesos Crujen por las humedades Tu sonrisa inolvidable Méssó tanto Tanto Víe Tanto Víe Y me Marce Y te soñé Y te pensé En bibliotecas En bibliotecas En hoteles Desvarié No conocí Otro compañero De habitación Con esa diáfana mirada Y ese humor Y me escribiste Las postales Vallisoletanas Y aunque nunca fuiste mío Nunca estuve cerca Ninguna vez Y hoy que los huesos Crujen por las humedades Tu sonrisa inolvidable Me hizo tanto Tanto Víe Tanto Víe Y me Marché Veo Pues con esto Y un bizcochito hasta algún día de esto a la 8 o a la 12 o no sabemos muy bien a qué hora nos vamos a volver a ver, porque ya os digo que yo me noto con necesidad de hacer un descanso, pero tenemos cosas que leer, pero a lo mejor lo acumulamos a lo mejor no lo leemos, a lo mejor lo dejamos por otro baño porque hay que vivir sin prisa ustedes me comprenden que hay que vivir sin prisa que no te pide el coche, que no te pide la cocha, que no te pide tu novio cuando te enrolla con otro y si te pide, que te pide él se lo cuenta, le dice que le quiere, pero que te quiere ser una pareja abierta chicas, Fito por favor no te me cantes otra vez, que pesadilla Fitos ay que Fito cuando le da por, no para es un poco de no parar este chico como yo bueno chicos, muchos besos quieranse mucho uno a otro, sean dignos, benignos viva el amor, viva la vida, hagan el amor nunca la guerra y así, que mañana domingo, sacan a la calle, que primavera o otoño en Argentina, chao